Acudimos a la conferencia La lucha por la despatologización de la comunidad LGBTQ+, en México, organizada por el Congreso del Estado de Hidalgo e impartida por el activista Iván Tagle, director general de JAG México, una organización que trabaja de manera incansable por la inclusión y los derechos de la comunidad LGBTQ+, en la que se abordó el tema de las terapias de conversión, también conocidas como ECOSIG, siglas que corresponden a esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género en las que por medio de diferentes tipos de violencia, uso de fármacos y terapias psiquiátricas, diferentes organizaciones inducen a personas sexualmente divergentes a cambiar su identidad sexual, a pesar de que estas prácticas han sido condenadas por diferentes organizaciones de derechos humanos alrededor del mundo. ¡Gracias!